Es importantísimo estar en esta... Una de las experiencias que se conoció en este panel forum es la que se vive en Guatemala, donde están alertas por cuatro volcanes que se encuentran expulsando material incandescente y gases de sus cráteres. De los cuatro que están eructivos son bastante peligrosos y tenemos bastante población ubicada dentro de las faldas y dentro del margen del volcán. Nosotros también estamos viendo la situación de ver todas las acciones y que las comunidades que se encuentran dentro de estos volcanes sean bastante resilientes. De acuerdo al secretario ejecutivo y la coordinadora nacional para la reducción de desastres de Guatemala, educar a los habitantes de los alrededores de los volcanes es fundamental para salvar vidas ante una erupción. Sino que ellos sean los de la primera respuesta y ustedes ya solo sean el apoyo para que ellos puedan accionar todos sus planes de contingencia. Definitivamente nosotros no vivimos en el volcán, la primera respuesta la dan las comunidades. El secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, Roy Barbosa asegura que lo importante para disminuir el riesgo es la organización de la población con el propósito de diseñar planes. La parte de la sociedad civil que está alrededor de los volcanes tiene que estar con mucho conocimiento para saber cuáles son las rutas de evacuación, cuál es el momento preciso de entrar en acción, de entrar en actividad, porque ellos necesitan estar en salvaguarda. En Nicaragua, mientras tanto, los volcanes Momotombo, el Masaya, el Cerro Negro y el Telica presentan un proceso eructivo, razón por la cual conocer las acciones preventivas que lleva a cabo este país podría ayudar a El Salvador a diseñar estrategias ante un posible evento, señaló el director de Protección Civil. Nosotros esperamos tener mayor capacidad de elaborar nuestros planes y nuestra preparación, puesto que en este momento, afortunadamente, pues no estamos enfrentando la actividad de erupción de estos volcanes. En este panel forum también participaron los gobernadores departamentales, técnicos municipales y miembros de comisiones de protección civil, socorristas, entre otros. Walter Morán para Tele2. Gracias. Gracias.